La segunda fue la vencida para el influencer polaco Marcin Banot, que sin arnés y equipado solo con una camiseta del capitán de la selección de fútbol de Argentina, Lionel Messi, finalmente logró escalar 25 pisos de un rascacielos de 125 metros de altura del centro de Buenos Aires. En su primer ensayo, el fiscal encargado del caso consideró que el intento de escalada no fue constitutivo de delito y lo dejó libre. Ahora el hombre de 35 años deberá pagar el costo del complejo operativo que se debió desplegar en el centro de la capital porteña. Y es que el polaco fue rescatado por bomberos de la ciudad, atendido por el sistema de atención médica de emergencia y detenido por efectivos policiales. Banot es un aficionado a la escalada libre de grandes estructuras, videoaficionado y a tomar mate, según cuenta él mismo en sus redes sociales, que son seguidas por medio millón de personas. El influencer se hizo conocido en su país tras participar en la edición polaca del programa televisivo Ninja Warrior, un programa donde los competidores se enfrentan en una carrera de obstáculos catalogada como la más difícil del mundo. Este alpinista urbano ya había escalado otras estructuras como la Torre Eiffel en París, o un gran complejo de antenas de radio en las inmediaciones de la antigua central nuclear Vladimir Ilyich Lenin de Chernobyl en Ucrania.